Hola, ¿qué tal amigos? Buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. La banda argentina Los Pericos comienza su gira por Venezuela este jueves 2 de octubre. Gaby Patiño estuvo con ellos y nos cuenta. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Estrenos y Estrellas? Lo prometido es deuda que están los míticos pericos después de un año y medio de ausencia de nuestro país regresan y con un tour fabuloso por tres ciudades de nuestro país. Bienvenidos a Noticiero Venedición. ¿Cómo los tratan en Venezuela? ¿Y qué tal va a estar este tour? Nos tratan siempre bien. La verdad que es un lugar que queremos mucho. Ya hace 21 años que venimos seguido y hemos venido hasta tres veces en un año, en algunos años. Así que nada, eso habla que tenemos mucha onda acá y contentos de una gira muy linda. Tres ciudades importantes. Hacemos dos conciertos acá en Caracas. Luego nos tenemos en Maracaibo y en Valencia. ¿Qué van a preparar para esas ciudades que los quieren, que los respetan, que están esperando además canciones de todos sus hijos? Bueno, vamos a hacer, somos un grupo que también tiene un repertorio clásico. Así que eso también hace que cuando uno venga a tocar, por más que quiera tocar canciones nuevas, también tenemos que repasar toda la carrera. Y igual este es como un show que hacemos para Venezuela. Hay canciones que son como muy clásicas acá y muy fuertes. Que es un grupo que además reúne generaciones, padres e hijos juntos disfrutando de su música. Sí, bueno, ya la banda tiene 27 años de gente que viene y ya viene con sus hijos. Así que es muy lindo ver cómo va pasando a su generación y que siguen disfrutando de la música. ¿Qué hacemos? Este jueves, 2 de octubre en la ciudad de Caracas, el viernes en la ciudad de Maracaibo, el sábado Valencia en el Forum y repiten en Caracas este próximo domingo. Agradecerles a los fanáticos de siempre. Los queremos mucho, que tienen mucha onda y que han estado siempre soportando la banda, haciéndole el aguante a la banda. Así que nada, para ellos es un cariño muy grande y siempre volveremos a darle música y onda a Venezuela. Chino y Nacho se preparan para sacudir a Caracas el próximo 29 de noviembre. El popular dueto anuncia que se presentarán en el anfiteatro del Centro Zambil, con el que será el gran concierto de cierre de año. De una gira que los ha llevado con presentaciones a casa llena por Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina y finalizan en su natal Venezuela. La cantante mexicana Gloria Trevi está por comenzar su reality show y se siente más plena que nunca. A sus 45 años, después de todo lo que ha vivido, la diva mexicana confiesa sentirse mejor que nunca, tanto físicamente como en lo emocional. Este momento que estoy viviendo, lo estoy viviendo con una plenitud, lo estoy disfrutando tanto, me gusta así, siento que somos como bien sensuales, tenemos como que toda la autoridad para hacerlo. Y la casa de moda Valentino presentó su colección Primavera-Verano 2015 en París. La semana de la moda de París llegó a su clímax, con la nueva línea romántica de Valentino inspirada en lo étnico, con 72 espectaculares en look, disfruten de un fragmento del desfile. Así llegamos una vez más al final, yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrenas. ¡Gracias!